Bienvenidos a una nueva emisión de OZOTV Noticias. Inicio con información muy importante para las mujeres que deseen sentirse más tranquilas con su método de planificación familiar. El hospital realizará una jornada de implante subdérmico que garantiza efectividad hasta por cinco años. El hospital San Camilo de Lelis inicia el proceso de inscripción para la jornada de implante subdérmico Yadel e Implanon para mujeres usuarias de Sabia Salud y CoSalud que deseen prevenir un embarazo. Sabemos que el hospital de Vegachí sigue comprometido con nuestra comunidad, sobre todo con las niñas, jóvenes y adolescentes, para la cual hemos programado la primera jornada de implante subdérmico que se realizará el 21 de marzo. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es traer una fotocopia del documento de identidad con dos números telefónicos a la Oficina de Salud Pública o a coordinación de enfermería. Tiene un costo de una prueba de embarazo que ese mismo día se la realizarán, que son cinco mil pesos. Esta jornada se hace para adolescentes a partir de los 13 años y también cubrimos a la población mayor hasta 45 años, ¿cierto? Porque tanto es de riesgo la población jóvenes de 13, de 14, 15 años, como es de alto riesgo una mujer que se embaraza de los 35 años en adelante. Entonces siempre tratamos de cubrir a estas dos poblaciones. Y la jornada se realiza hasta los 45 años, porque de 45 años en adelante ya algunas mujeres ya comenzamos con el proceso de la menopausia, entonces por eso se cubre hasta a los 45 años. La jornada se realiza en convenio con la IPS Ambulatoria de Colombia, dejando sin beneficio las usuarias de la nueva IPS. En este caso, ellas deben manifestar su interés en consulta médica. ¿Cuál es el proceso? Deben de venir a una consulta de medicina general, solicitar el método de planificación con implante subdérmico, el médico le realizará un anexo o una remisión, me la pueden pasar a la oficina mía, salud pública, yo solicito este implante a la 9PS, ellos me lo hacen llegar y un médico de nuestra institución se lo estará realizando, le estará haciendo la inserción del implante subdérmico. ¿Cuáles son los implantes subdérmicos que vamos a colocar o aplicar ese día? Hay tres, tres tipos de implantes subdérmicos, que es el de los tres años, de los cuatro años y el de los cinco años. El de los tres años se llama implanón, es una sola barrita que la colocan en la cara interna del antebrazo. El sinoimplan tiene una duración de cuatro años y el yadel son dos barritas que tienen una duración de cinco años. Como todos los métodos de planificación familiar, tienen efectos secundarios, tienen su pro y su contra, ¿cierto? La ventaja es que es un método de larga duración, que no tenemos que estar pensando en tomarnos las pastillas, que tengo que ir a reclamar la ampolla cada mes, es un método de larga duración, tres, cuatro o cinco años. Por ese tiempo nos podemos relajar. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Algunas personas, como cualquier otro método, porque es un método hormonal, nos puede generar efectos secundarios que nos puede subir de peso, nos puede bajar de peso. Eso, mientras el organismo se estabiliza y se adapta a este nuevo método hormonal que está recibiendo. ¿Cómo funciona esto? Esas barritas, ellas van segregando diariamente la sustancia hormonal que el cuerpo necesita para inhibir o evitar la ovulación. Esa es la forma de funcionamiento y de esa forma es que se evita el embarazo. ¿Qué quiero decirle a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes, cierto? Que el hecho de que comencemos a planificar con estos métodos de larga duración, con este implante, ya nos vamos a relajar. No. Tenemos que seguir usando el preservativo, porque con este método solamente estamos previniendo embarazos no deseados, más no enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual existen por montones. Aquí también tenemos muchas enfermedades de transmisión sexual, no somos la excepción. Entonces, el hecho de que no coloquemos el implante subdérmico, yo me voy a relajar y voy a tener relaciones sexuales con cualquier persona, porque me gustó, porque es bonito esto. No. Vamos a seguir previniendo enfermedades de transmisión sexual a través del preservativo. Durante la primera semana, no tener relaciones sexuales sin preservativo. De hecho, mira que ya yo les decía de que el uso de preservativo debe de ser constante, pero como apenas el organismo está comenzando a recibir el sistema hormonal este, es muy conveniente prevenirlo, acompañarlo con el preservativo. La citología es una prueba ginecológica imprescindible en la vida de las mujeres entre los 21 y los 65 años de edad. Pese a ello, a menudo sigue posponiéndose por las molestias que puede ocasionar, incluso por pereza. Pero hoy queremos extenderles la invitación a participar de las jornadas que se realizarán en nuestro municipio. La citología se realiza principalmente para el diagnóstico de las lesiones precursoras del cáncer del cuello de útero y otras infecciones en la zona. Al ser una técnica de prevención, el Hospital San Camilo de Lelis ha priorizado tres jornadas de atención durante este mes de febrero. El día 14 de febrero, el día 22 y 28, tenemos una gran jornada de toma de citologías. Esta toma de citologías la tenemos organizada para hacer dos brigadas en el municipio de Vegachí y otro en el Tigre. Es para las mujeres entre los 25 y los 69 años que no se hayan realizado la citología o las usuarias que se hayan realizado la citología que tengan más de un año. El horario va a ser de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Si hay alguna usuaria que se le presente cualquier inconveniente, pues se puede acercar y aquí todo se le soluciona. El único requisito es que para la citología es no tener el periodo, no tener relaciones sexuales, no haberse aplicado ni cremas ni duchas vaginales cinco días antes de la toma de la citología. La citología ese día la va a estar tomando la compañera auxiliar de enfermería Piedad Selene, ya que muchas usuarias con la compañera que tenemos en el laboratorio no les gusta. Entonces aquí complacemos a todas las usuarias, tenemos a Piedad Selene, entonces para el municipio de Vegachí va a ser el 14 y el 28 de febrero aquí en el hospital San Camilo. En el corregimiento del Tigre la tenemos programada para el 22 de febrero. Se va a realizar en la uva o lo que nosotros llamamos el carrito del hospital, porque como ya conocen en el centro de salud, pues lo están ahora mejorando. Entonces nos vamos a llevar la uva y las vamos a realizar dentro de la uva. También ahí las invitamos para que conozcan la uva, es muy bonita por dentro. Recuerde el rango de edad, de los 25 a los 69 años. Las EPS nos exigen ese rango de edad. Así ya tengan hijos de 21 años, pero el rango que nos piden es de 25 a 69 años. Entonces completamente invitadas todas nuestras mujeres. La estamos esperando. Recuerde que esto es un tamizaje, que es una alerta preventiva para muchas enfermedades que se pueden prevenir con este simple tamizaje. Este año iniciarán las jornadas de salud en la unidad móvil, con lo que se busca recorrer todo el territorio municipal, llevando servicios de salud más eficientes. Este 2024 no solamente vamos a hacer brigadas de citología, vamos a ir a los barrios ya que las mamás no vienen al hospital. Entonces vamos a hacer casa a casa, tanto para vacunación como para el crecimiento y desarrollo que llaman las mamás, que ahora es infancia, primera infancia. Entonces también vamos a ir a captar nuestras usuarias a la casa. Usuarias también que son renuentes a consultar en el hospital, porque para nadie es un secreto de que conseguir una cita aquí es un poquito complicado. Entonces se están organizando brigadas para hacer en los barrios y en las veredas también. Si alguien está interesado, se reciben propuestas, yo quiero que en el barrio, el departamento hagamos una brigada. En el Coliseo también estamos en el hospital de puertas abiertas, presto a todas las solicitudes que nos lleguen. Estamos es para servirle a la comunidad. La elección de un método anticonceptivo es una decisión muy personal que debe tomarse conforme al estilo de vida, salud y edad. El hospital San Camilo de Lelis cuenta con profesionales en el área que pueden orientar cualquier duda. La autonomía reproductiva es un derecho de las mujeres para decidir si desean o no quedar embarazadas. Pueden realizarlo mediante el uso de métodos anticonceptivos que pueden adquirir de manera gratuita iniciando control en el hospital San Camilo de Lelis. Para ingresar a planificación familiar, tanto las jóvenes, porque ya gracias a hoy no necesitamos autorización como en tiempos pasados, necesitamos la autorización de papá y mamá para ingresar a nuestras jóvenes a planificar. Simplemente es que las jóvenes o la usuaria quiera ingresar a planificar. Los ingresos se hacen los martes, los jueves y los sábados. El único requisito es hacerse una prueba de embarazo. Para nadie es un secreto que en el municipio tenemos diferentes laboratorios. Se hace una prueba de embarazo el día lunes y viene el martes que yo la ingreso perfectamente con un resultado efectivamente negativo. Pues si está positivo y de una vez la ingresó al control prenatal, entonces aquí no se deja perder la usuaria. En este momento en la institución tenemos métodos de planificar. La brigada de Yadel, tenemos inyectable mensual, tenemos anticonceptivos orales que son las pastillas. Y ya nos va a llegar también el dispositivo intrauterino que a muchas usuarias les gusta. Se ingresan los martes de 7 a 4 de la tarde, lo mismo el día jueves de 7 a 4 y el sábado que es de 7 a 1 de la tarde. Se acerca a mi oficina de enfermería o a salud pública que ahí le hacemos el ingreso. Cualquier duda, inquietud, nosotros estamos de puertas abiertas, es que yo quiero planificar con tal método. Se le da toda la asesoría y ya es la usuaria quien decide con qué método desea planificar. Aquí le brindamos toda la asesoría. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando prevención del embarazo en adolescentes porque en nuestro municipio tenemos niñas en embarazo, que es lo que no queremos y el hecho de que la niña quiera planificar no quiere decir que se va a ir por allá, como dicen las mamás, a repartir a todo el mundo. No, es disminuir la población. Usted sabe que para ahí es un secreto, un bebé es muy costoso, requiere muchos cuidados. Entonces la idea es prevenir y disminuir nuestra población. Tengo ingreso a planificación desde los 12 años, en adelante. Ahí no es la única restricción. Si es una niña de 12 años, casi por lo regular, vienen con la mamá. Entonces uno le explica que cuando son menores de 14 años tenemos que informar a comisaría del ingreso, pero en la comisaría solamente es un seguimiento. No decir que es que le van a quitar la niña, que es que como las mamás piensan. No, es un seguimiento que se hace allá y eso es un protocolo que hay que cumplir. Entonces a partir de los 12 años pueden ingresar a planificar con implante, con inyectables, con todos los métodos que tenemos en la institución. Para esas muchachas no tenemos barrera. Para los hombres también tenemos métodos de planificar, porque casi todos somos, ay no es que las mujeres, no. Para los hombres también tenemos jornadas de vasectomía. Para los jóvenes también pueden ingresar y le damos preservativos, que los hombres planifican con los preservativos y aquí también se les suministra. Entonces para los hombres también nos invitamos a que ingresen al programa, porque no solamente a las mujeres que le vengan, la planificación es compartidita. Entonces por aquí a la orden, cualquier duda, inquietud referente a los métodos de planificar, se les será resuelta en el hospital. ¿Tiene beneficios acudir a una consulta psicológica? Hablamos con una profesional en el tema, Yesenia Restrepo, quien precisamente brinda este tipo de acompañamiento en su propio consultorio, el primero de manera particular en Vegachí. Acudir a terapia es un acto de inteligencia y de valentía, ya que en muchas ocasiones la persona que necesita ayuda no es consciente de que tiene el problema o evita afrontar la realidad. Muchas personas desconocen aún en qué momento deberían pensar en acudir a un psicólogo, sobre todo por las falsas creencias sobre qué es la psicoterapia y a quién va dirigida. Nosotros los seres humanos nos preocupamos mucho por los dolores o las afecciones del cuerpo, entonces me duele el músculo, siento que se me está dificultando respirar, siento que tengo taquicardia, bueno, y todas las situaciones físicas que tenemos. Pero tenemos muy presente que el cuerpo y la mente están conectados, entonces si yo me siento mal emocionalmente, si yo no expreso emociones, si yo no sé comunicar lo que necesito, si yo tengo un duelo que no he superado, eso va a mostrarse, se va a reflejar o a buscar cómo somatizar, cómo salir por una parte del cuerpo y por eso es que nos duele algo. Realmente es tan importante ir al médico como cuidar tu salud mental. Tenemos una idea muy errónea de que la psicología es para los locos, que la psicología es la vida, la más importante, que la psicología la requieren las personas que tengan problemas o trastornos mentales, pero realmente la psicología es algo a lo que todas las personas deberíamos acceder. Ya debería ser parte de nuestra canasta familiar porque si tú estás bien anímicamente, si tú sabes gestionar tus emociones, si tú estás superando ese duelo, esa pérdida que te afecta, vas a poder estar bien y hacer sentir bien a tu entorno también porque esto se transmite. Mucha gente teme ir al psicólogo porque entonces, no, es que yo tengo miedo que me diga que soy depresivo, que necesito medicarme, entonces yo más bien no voy. No. Y no quiero decir que no haya un especialista para esto. Si yo determino que el caso requiere una remisión, yo también lo hago, pero en mi consultorio no vas a tener medicación, no vas a tener etiquetas tampoco. Es un proceso donde tú puedes venir, no sentirte juzgado, no sentirte tampoco como atacado o que pongamos una barrera. Siempre que yo encuentro que hay una situación que yo debo remitir, se lo hago saber al consultante para que ya por medio de su EPS o por medio de otros especialistas pueda continuar con su caso. Está pasando algo muy importante con las familias y es que se están interesando por la salud mental de los niños. Ha sido realmente muy importante y hemos visto un trabajo que va creciendo también con ellos porque entonces ese niño que de pronto vive en un entorno complicado o que no sabe cómo expresar sus necesidades, es ese niño que se va a sentir frustrado o que va a reflejar esas necesidades en su comportamiento. Entonces a veces los padres se preguntan ¿por qué mi niño es tan impaciente? ¿por qué mi niña es tan grosera? ¿por qué es tan rebelde? ¿por qué está desmotivado en el colegio? Pero no estamos teniendo en cuenta qué hay detrás de este comportamiento. Y allí también es donde yo siempre le resalto a las familias algo muy importante. Está bien que el niño esté expresando o esté reflejando este tipo de comportamientos y vamos a acompañarlo a él. Pero el trabajo más importante también es la revisión que hay que hacer con todo el entorno que tiene conexión con ese niño. Entonces, ¿cómo están ustedes como padres? ¿Cómo están ustedes como pareja? ¿Cómo son esas normas y esos límites que le están dando o que le están poniendo a sus hijos o están siendo muy permisivos? Ese niño, esa niña está expuesto a una violencia intrafamiliar. Entonces es más un trabajo de todos. No es solamente descargar la responsabilidad en ese niño de 5, de 7 años, sino que es que podamos evaluar conjuntamente cómo todos estamos poniendo de nuestra parte o no estamos poniendo de nuestra parte, cómo estamos contribuyendo para que ese niño pueda o esté expresando lo que nos está mostrando. Podemos ayudar a las personas en diferentes áreas. Con los niños trabajamos educación emocional, orientación escolar, el tema de duelos y pérdidas, que es muy importante por el tema de que hay muertes, hay cambios que son importantes y significativos en la vida y de ahí se desarrolla también un cambio comportamental. Trabajamos autoestima, comprensión de las etapas evolutivas de cada niño y habilidades para la vida. Con adolescentes y jóvenes tratamos crecimiento y desarrollo personal, autoconocimiento, gestión emocional, toma de decisiones, habilidades sociales, temas como depresión, ansiedad, estrés, orientación vocacional, que también es muy importante para estos chicos que ya están finalizando su bachillerato y también el tema de duelos y pérdidas. Y con los adultos estamos trabajando con herramientas de tercera generación en aceptación y perdón, duelos y pérdidas, adaptación y cambios de vida, toma de decisiones, orientación familiar en ese tema de crianza humanizada y también pues todo el tema de situaciones emocionales que pueda presentar alguna persona. Son horarios específicos que yo dirijo según la flexibilidad o las necesidades de la persona. Yo he tenido atenciones a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Generalmente no trabajo sábado y domingo, sino de lunes a viernes. Sin embargo, si en sábado y domingo me ha salido una necesidad de una atención en crisis, yo lo hago. Entonces, para poder agendar la cita, pues tengo mi número de WhatsApp, tengo mi página de Instagram, me escriben por Facebook y ya pues yo les doy su horario dependiendo a la disponibilidad que haya en el consultorio. Regresa el mercado campesino. Prográmese este domingo 4 de febrero para que salga a comprar al parque principal los productos de nuestra tierra a precios justos y de excelente calidad. Continuidad a los buenos procesos. Ese tipo de noticias nos alegra compartir. La administración municipal retoma el mercado campesino reconociendo la estrategia como un aporte fundamental en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de nuestra población. Llegamos a que nos tuvieran en cuenta a nivel nacional como una economía circular y que nos ganamos un premio como el primer municipio en Colombia de economía circular. ¿De qué pasa eso? Que eso es demostrar cómo hemos trabajado en el campo con nuestros campesinos en todas las áreas como son educación ambiental, gestión ambiental, mercados campesinos, huertas caseras, los praes y procedas. Se le va a apostar al campo en este ecuatrenio. Entonces, por lo tanto, para nosotros es supremamente importante. ¿Qué queremos? Que nuestros campesinos sean apoyados por todos nuestros comerciantes en la zona urbana. No traer mercancía desde Medellín cuando nosotros la estamos produciendo. Mire que ahora ya tenemos dos industrias de huevos, que son uno en Alejandría y otro en el Tigre. Entonces, es fortalecer a nuestros campesinos. Es la única manera de que nosotros le podemos ayudar a nuestros campesinos a que se dignifiquen más de lo que debe de ser. Tenerlos en cuenta en todo. Y la gran apuesta que tenemos en esta Secretaría es que este ecuatrenio y este año vamos a empezar a entregar semilla de plátano, semilla de maíz, semilla de frijol. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al momento en que vamos a tener una escasez alimentaria. Entonces, estamos apostándole a la seguridad alimentaria en nuestros niños, adolescentes, para que así poder fortalecer las instituciones educativas y además tener una buena seguridad alimentaria en la comunidad en general. El éxito de este plan no lo determina solamente el acompañamiento institucional. El valor significativo lo aporta el consumidor fiel a la compra de estos productos. Extenderle una invitación a toda la comunidad para que demos inicio con esta nueva administración a darle seguimiento a los procesos que veníamos trayendo desde la administración anterior con el mercado campesino. Que se sumen al mercado campesino las personas que tienen sus productos, que saquen todos los productos para encoger, las mujeres cabezas de familia y los campesinos cordialmente invitados. A las personas del casco urbano que nos acompañen, que vengan, que compren, que participen de estas actividades tan bonitas que desde la administración municipal empezamos a desarrollar este año. Tenemos planeado hacerle una sola vez al mes pero fortalecerlo mucho más porque la idea del señor alcalde es promocionar más lo que es el mercado campesino. Mire que es un solo día que lo hacemos y que en un solo día nuestros campesinos venden a un precio verdaderamente como se debe vender y no como dicen los comerciantes que hay que rebajarle, no. Venden casi que al mismo precio de los comerciantes y son en un día el último que hicimos vendimos 8 millones 900 mil pesos en tres horas y nuestros campesinos salieron contentos porque vendieron todos sus productos y salieron con la platita. Vamos a instalar ya las primeras sesiones del mes de febrero con el objetivo de invitar a todas las secretarías a que nos rindan el informe de cómo han recibido sus diferentes secretarías estar a la disposición de la comunidad para colaborar en todas sus dudas que tengan aquí estamos prestos para atenderlos y ayudarles. La corporación tiene las puertas abiertas para que podamos todos juntos avanzar en el buen desarrollo del municipio. Créanme que en este cuatro año lo vamos a dar todo para que logremos que Begachí tenga un buen desarrollo. Hay mucho por trabajar. Sabemos que muchas entidades han presentado falencias queremos fortalecerla en este año y en este cuatro año como es el tema de hospital el tema de las vías que están haciendo todas las obras que se vienen haciendo entonces aquí estamos prestos para que ustedes nos busquen sus dudas que tengan sus inquietudes para que las podamos plasmar y llevarlas a un feliz término acá dentro del municipio. Con el permiso de ustedes entonces procedo a hacer una oración. Padre amado tú que eres nuestro Dios nuestro amigo nuestro hermano tú que eres el dador de tantas bendiciones sobre nosotros Señor hoy que estamos instalando estas nuevas sesiones de consejo asumiendo nuestras responsabilidades asumiendo nuestras publicaciones te pedimos Señor que hagas presencia con tu santo espíritu para que nos dé sabiduría para poder te servir para poder pensar y actuar por nuestro municipio tú eres el dios dador de todo tú eres el facilitador de todo si tu voluntad nada puede ocurrir así lo reconocemos Señor te pedimos Dios que permitas que tu espíritu nos guíe que tu espíritu de sabiduría nos lleve al camino que todos queremos un pecachín mejor te lo pedimos en nombre de tu sagrado hijo Jesucristo amén 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 gracias 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 queremos ayudar a nuestro alcalde a hacer también esa parte o ese bordón para poder avanzar en el buen desarrollo y en las obras y en todos los proyectos que tiene para nuestro municipio la ciudad de las colinas se prepara para mostrar sus costumbres y su cultura a la región y el departamento durante la semana de la yaliceñidad aquí les compartimos los motivos de orgullo en este municipio la semana de la yaliceñidad es un espacio que nos permite a todos los yaliceños y yaliceñas a mostrar ante el departamento ante la región todas nuestras costumbres nuestra cultura y todo aquello que nos caracteriza como yaliceños y que han hecho de yalí un espacio para la vida me siento orgulloso de ser yaliceño por su gente por su cultura por su solidaridad y porque yalí es un laboratorio de paz enquistado en las montañas del nordeste bueno mi nombre es Juan Manuel Monsalvio Ochoa yo soy animal sax asofonista de música electrónica y soy orgullosamente yaliceño por esta siguiente razón he tenido la oportunidad de estar en diferentes países en Europa en Latinoamérica he recorrido pues mucha parte del mundo con mi arte y lo más hermoso es que no he encontrado la paz y la tranquilidad que encuentro en yalice después de estar en Inglaterra después de estar en Europa en Madrid en Francia no he encontrado un lugar tan mágico como yalice con tanta magia con tanta historia y con tanta calidad humana yo soy Clara Inés Misas y me siento orgullosa de ser yaliceña porque he tenido la oportunidad de formarme de recorrer el mundo y de siempre encontrar que yalí tiene mucho que que darnos a todos los yaliceños y también a los foráneos que quieran venir a visitarnos a recorrer su campo sus paisajes los lugares especiales que tiene y también a probar yo tengo un emprendimiento que es Macondo Chocolate he podido desarrollarlo y proyectar el nombre de yalice en el mundo un lugar para visitar llamado el Cerro del Tetoná que es el símbolo del municipio actualmente llevado a una invitación a la gente para que lo visiten como un lugar turístico gracias por quedarse hasta el final nos vemos el próximo jueves en este mismo horario con nuevas noticias hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!